Buenas amigos, miren, en esta ocasión, pues uno de estos híbridos que cultivamos de semilla, pues que llamamos firulais, que aquí el vecino que tenemos dice firulais, así a todo lo que tenga una mezcla esa que no sabemos ni, no tiene pedigrí, vamos, y en este caso pues me ha salido como verde, esto es un hiperastrum de todo, pues firulais, no del todo verde, si os fijáis aquí, ahí tiene una rayita roja, anda, miren que bien, pues bueno, no sé si esto captura bien o no, pues es un verde así, verde, no sé qué decir, verde claro. Bueno, nos lo vamos a quedar aunque no es precisamente bello, pero como dice el refrán, de todo tiene que haber en la viña del señor, así que nos lo quedaremos, para el jardín, venga.